Hola, buenos días, Cristina. Buenos días. Hola, buenos días. Soy la nieta de Pilar Gaita, Norgaz. Sí. Sí, mi abuela ha muerto. Ah, acabo de ver un email tuyo a las ocho de la mañana. Sí, pues vale. Con la consulta de un convenio era nuestro. Mi abuela ha muerto. Mi abuela ha muerto. Y nos dijeron que iban a llamar a la ambulancia para trasladarla al hospital. Mi abuela ha muerto. La han dejado morir. Porque no la han llevado al hospital. La han dejado morir y nos han estado engañando. Estoy llamando a la residencia. Llamando más de 20 veces. Porque quiero saber a qué hora ha muerto mi abuela. En qué condiciones. ¿Qué podemos hacer? Y no me cojan el teléfono. Me la han cogido una vez y me han colgado. Ya. ¿Y qué hago? O también me van a negar también a qué hora ha muerto mi abuela. ¿Me van a negar información sobre la muerte de mi abuela y me van a negar que entierra a mi abuela? ¿También me van a negar eso? ¿También tiene la residencia de autoridad? No, es la Comunidad de Madrid la que tiene autoridad. La Comunidad de Madrid. Ahora es la Comunidad de Madrid. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Usted no ha visto las noticias? Que vamos a ver que mi abuela necesitaba una ambulancia y ustedes se han han denegado. Y ayer nos dijeron que se la iban a llevar al hospital y no le han dejado morir sola. No le han pegado a nadie la ambulancia. Y le han pegado allí el coronavirus por trabajar sin guantes y sin mascarilla y ya lo tenemos grabado en la policía. ¿En la policía? Eso. En llamada por Skype. Ah, que usted encima me dice que llame a la policía en vez de darme una solución y decirme que vaya a la residencia para ver a qué hora ha muerto mi abuela. Entonces yo estoy diciendo que llame a la policía. Tengo derecho a saber a qué hora ha muerto mi abuela. Y la residencia me lo está negando. ¿Me deja hablar o le cuelo? ¿Cómo tienen el poder ahora, verdad? Dígame. Dígame. Yo no tengo la espera del fallecimiento de su abuela. Con lo cual, si quieren lo recorto. Y si no, sigo llamándose a la comenda. ¿Usted puede llamar a la comenda? ¿Usted puede llamar? Yo puedo llamar. Pues si me hace el favor y llama, por lo menos que mínimo que ya lo último, a ver cómo muerto mi abuela. Sí, pero sí, supongo. Yo le reporto la información. ¿Perdón? Yo no soy la persona. ¿No le reporto la información? Ya, pero es que la llamo a usted porque es que no tenemos más ya a quien recurrir. Ya, ya, lo entiendo. Pero lo que tiene que entender es que usted no se puede poner así. Pero usted, vamos a ver, pero usted ahora mismo no entiende cómo... Quiere que usted, que me ponga yo. Yo entiendo perfectamente la situación y la acompaño con el sentimiento. Y voy a intentar que usted tenga la información. ¿Entonces? Mire, mi familia no está para hablar ninguno de mis pies ni nada. Llámeme a mí, por favor. Claro, por supuesto. Dígame su nombre, que no me lo ha comentado seriamente. Susana, me llamo Susana, yo también. Susana, vale. De verdad, no quiero que esté mal. Es entendible. Lo siento muchísimo por fallecimiento de esta abuela. Es una noticia horrible y voy a intentar que desafilicemos la información. ¿Me da este número de teléfono? No, tengo este número de teléfono. Es el que me llama, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, un saludo. Vale, gracias. Hasta luego. Salud. 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 Gracias.